Dímase, dímase, dímase Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti Me dices que vas a dejarlo, pero no lo acabas de hacer Me dices que ya no lo quieres, entonces por qué sigues con él Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti Me dices que quieres pensarlo, que no sabes qué vas a hacer Mira que yo no estoy jugando, anda y decide de una vez Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti Me dices que vas a dejarlo, pero no lo acabas de hacer Me dices que ya no lo quieres, entonces ¿por qué sigues con él? Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti mujer Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti mujer Dime si tú me vas a corresponder, mira que yo te quiero a ti mujer Dime si de una vez, ay, 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 si pido se casen Dime si pido se casen Dime si pido se casen ¡Ah! 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 ¡Ah!